El equipo de baloncesto femenino salió de casa el viernes pasado a conseguir una victoria en contra del equipo rival Regis University. En este partido de mordirse las uñas, la jugadora Georgia Oroff lideró a su equipo en puntos y rebotes. Tuvo 19 puntos y 7 rebotes esa noche. Hannah Stepanovich y Janae Squires-Horton le siguieron con 16 y 15 puntos. En el segundo cuarto, MSU Denver superó a Regis 16-0, pero en el último cuarto Regis anotó 9 puntos seguidos y acortaron el margen a solo un punto apenas a 44 segundos de culminar el juego. MSU Denver disparó 51% dentro del arco y fueron capaces de conseguir la victoria con un punto de diferencia centro del equipo número 2 en la división rocosa. El equipo masculino de baloncesto también jugó contra Regis el viernes pasado, pero este juego no estaba tan cerca como las mujeres. Los correcaminos buscaban derrotar a Regis por segunda vez esta temporada, pero esta vez de visitantes. Regis comenzó el juego con unos puntos rápidos, pero el jugador Enrique Cortés respondió con una canasta de 3. Y Cortés, y Cortés otra vez con una rápida asistencia a Shane Fox para un presionante layup. Y luego vienen los bloques de Bu-Na-Ma-Keita. Y de repente Brian Howard viene con un intento de robar el balón, pero lo salva Bu-Na-Ma que también lo guarda de Sean Phoenix. Y lo agarra y se va para el punto y Phoenix dice, dame el punto extra porque eso era fail. MSU Denver gana 75 a 55. Yo pensé que jugamos buena defensa hoy porque los últimos dos partidos nos anotaron más de 80 puntos y nuestro entrenador quedó disgustado. También pensé que fue un gran reto para nuestro equipo contra Regis. Solo traté de tomar los consejos de mis entrenadores y compañeros porque generalmente ha ido temprano. Ellos me dijeron que necesito ayudar tarde y eso me ayudó mucho en este partido. Pues la temporada de baloncestos poco a poco llegando a su fin. Pero eso solo significa que el béisbol es aquí y los correcominos tenían sus tres primeros partidos en casa este fin de semana pasado. MSU Denver buscaba una victoria el domingo contra Emporia State. Javi Vega con 1, 2, 3, ¡pa' fuera! El lanzador Javi Vega pichó 7 innings y tenía 7 strikeouts en el partido. En el 4th inning, Andrés Paus llevó la pelota al Vaya. ¡Grand slam! ¡Adiós! Ese golpe traído a MSU Denver por 6 a 0. La defensa de este equipo también ayudó a obtener la victoria. Chet Maloney obtenió una salida fácil y ejecución de toque perfecto por el lanzador para evitar Emporia de punctuación. Por el último inning, los avispanes respondieron con home runs y concieron 5 carreras. Fue hasta el lanzador de Sierra Maloney al finalizar el juego con un solo strikeout. MSU Denver ganaron 6 a 5. Javi vino fuerte y tuvimos un buen funcionamiento del lanzamiento de Julián en el primer juego. Simplemente no podíamos golpear la bola en el segundo partido. Y obviamente, no nos fue bien, pero Javi pichó bien y fue una buena victoria para todos nosotros. Esto fue Deportes, les informó Celeste Zubia.